La ralea de los Castro, columna de John Marulanda. Xiomara Castro, la primera dama de Honduras, no ha dado mucho de que hablar, pero que vivan los habitantes de Cuba, Venezuela y Colombia. Coran, zurdo de mierda, grita una voz femenina desde un balcón en Buenos Aires, y ese grito resuena en todo el continente con el eco que hace desde la Argentina. Pero volvamos a ir Xiomara Castro Sarmiento, quien va a recibir 88 médicos cubanos en su viaje a Tegucigalpa. Estos médicos no van a ver a sus familiares en los próximos años y tendrán decomisados sus pasaportes. Recibirán pagos ínfimos por sus labores, como también amenazas contra ellos y sus familias si abandonan el programa asignado. El aeropuerto de Tocontín es uno de los más peligrosos de los siete países de Centroamérica. Solamente recuerdo que la moneda es la lempira, la gente del común es la de los catrachos y la comida corriente es la de las veleadas. También recuerdo la isla de Ruatán, aunque primero hay que tomar un vuelo a Tocontín a Plan Pedro Xula, una de las ciudades más violentas en Centroamérica y el mundo. Tegucigalpa, no sobra recordarlo, tiene como departamento anexo a Comayagüela, sitio de Comayagua, o sea, lugar de mucha agua, y su nombre en original del español Managua, quiere decir lugar de minas de plata. Por otro lado tenemos el huracán Mich de 1998, el cual arrolló los puentes de Mayor y Soberanía y la colonia El Soto, cuyos remanentes se agolparon y formaron un dique que arrasó con las caras de la calle real. San Pedro Xula o la ciudad de los Sonsales, que así se llama por la gran cantidad de esas canoras abecillas, es la más violenta de toda Centroamérica y la razón es muy sencilla. Allí, como cada ciudad de la hermosa Guatemala, los índices de muertes violentas por cada 100.000 habitantes son muy altos, con la Mara, Salvatrucha y la pandilla calle 18, acusadas de ser las principales causantes de tales asesinatos. Xiomara Castro, desde cuando su marido, el expresidente Manuel Zelaya, depuesto por militares hondureños, en el 2009, ha venido desarrollando una campaña populista que tiene mucho que ver con el partido liberal y de refundación, Libre, el partido de su esposo, su asesor principal. Así pues, a Iris Xiomara no le faltan pergaminos, solo que su apellido la denuncia, Castro. Los Castro son una paralidad que pelea contra la democracia en esta parte del mundo.